Hola, soy Luis López Nombela, entrenador de fútbol y recomiendo que hagáis deporte que es muy sano, muy sano. Sobre todo, por lo menos, los que puedan andar a andar, los que puedan correr a correr y otros los que tengan que jugar o hacer deporte de alta competición todavía mucho mejor.